Le preguntan cómo está Héctor. Bien, venía con lo del hombro alguna molestia, he hecho parte con el grupo, parte no, mañana no vendrá, pero en principio estará bien el jueves para entrenar fuerte ya. Para el rayo sí. Sí, en principio está disponible. Le preguntan por Vigimine. Vamos a ver, y pedimos turno, porque si vamos a preguntar nombre por nombre, alguien que diga a todos los que tenéis duda y tiramos. Vigimine, nos han dicho que no va a ir a la Copa África, entonces estamos pendientes de su llegada. En principio para el jueves tiene que estar aquí. Pero bueno, como a veces los vuelos de allí y todo eso hay mucho lío, lo esperamos para el jueves. Le preguntan ahora por Berdich. Ha tenido un problema personal, me pidió permiso, ya se lo dije, no tengo problema. Si alguien tiene un problema personal, un problema familiar, vamos, que es cosa de él, y ya está, tampoco está para mañana. Le preguntan por qué no va a Vigimine con licencia. Cuando venga hablaré con él, porque hay varias cosas. Sé que si ha tenido algún problema muscular es pequeño, porque en principio viene bien. Lo demás ya no lo sé. Cuando hable con él, lo diré. ¿Nada más? ¿Hay una forma y llenar un silencio? Qué prisas. Le preguntan cómo ha visto en general a los chicos y cómo espera el equipo de mañana. Pues los he visto bien, muy bien, han llegado todos perfectos, de peso, todos bajos, con ganas de entrenar, entrenando muy bien y con ilusión de mañana hacer un buen partido en Copa y tratar de tener una buena ida para luego en la vuelta poder rematarlo. ¿Va a tirar de gente del filial para la convocatoria de mañana? Bueno, en principio, luego de la lista no, pero Pablo, Javi y Esteve vienen. Lo demás eran gente de primer equipo. Pero bueno, son todos, todos son, los de la Eros del B son todos lo mismo y trabajan bien. Pablo lleva trabajando desde el 29, bien, así que mañana está disponible. Le preguntan qué le dice el Alcorcón con Velázquez. ¿Qué diferencia tiene con el de Contra? A ver, es un equipo como casi todos los de Julio Velázquez, intenso, una buena presión, con buenos jugadores arriba, muy buenos. Sé que tiene alguna baja, pero bueno, casi todos los equipos de Julio Velázquez van a presionar arriba. Es un equipo que tiene una alta intensidad, gente que trabaja, es lo que él transmite y no será un partido fácil. ¿El porcentaje del eliminatorio cómo está? Bueno, es una eliminatoria igualada y yo siempre digo, al final el primer partido marca mucho lo que pasará en el segundo, ¿no? Pero tampoco es definitivo. Ellos son un equipo que ha mejorado con respecto a tiempo atrás. Yo he visto bastantes partidos porque he tenido tiempo de ver estas navidades y a pesar de que han sacado algún mal resultado lo han hecho bien, ¿vale? Y al tener Ife perdieron 2-0 pero hicieron un buen partido. Y es un equipo que, ya te digo, que es difícil hacerle gol porque es un equipo que presiona contra el español. Tuvieron una eliminatoria complicada y desde mi punto de vista merecieron pasar. Y no va a ser nada fácil el porcentaje, no lo sé, porque al final dentro de un partido pasan muchas cosas. Y lo que sí queremos, sabemos nosotros que queremos avanzar de ronda y para eso hay que dejarse el 100% mañana. Acabo de decir que el equipo de Velázquez es un equipo aguerrido. Le preguntan si él pasa por ser una persona más elegante. Si eso se quiere trasladar también al equipo, si quiere un equipo elegante jugando al fútbol. Yo quiero un equipo que gane. Eso es lo principal. Entonces, bueno, hay muchas formas, todas son válidas. A mí me gusta, como ya me conocéis, pues tratar de llegar a pontería contraria, de hacer ocasiones. De lo que me gustaba a mí cuando veía fútbol aquí en la grada o en cualquier grada, que es un equipo ofensivo, un equipo que va a atacar. Lo que se ha visto un poco contra el Málaga, pues la mayoría de partidos que yo he estado, siempre que se ha podido. Y es lo que me gusta, ¿no? Al final lo importante siempre es tratar de ganar. El cómo también para mí es importante y creo que a través del balón siempre es mucho más divertido para todo el mundo. Y todos lo pasamos mejor si no es un equipo ofensivo que uno defensivo. Pero claro, al final ser ofensivo y no ganar tampoco vale para nada, ¿no? Con lo cual son estilos a lo mejor diferentes, pero muy válidos los dos. Pueden ser hasta ocho partidos en enero. Mucha carga, pero en un momento en el que el equipo parece que está creciendo. No, yo al final, oye, el día de Málaga, si no me equivoco, jugaron ocho jugadores que no jugaron en Oviedo. Y el equipo rindió muy bien, ¿sabes? Y tenemos gente en el B muy válida, que se ha visto. Ha subido Javi, ha subido Esteve. Parecen uno más del equipo. Hay más gente que puede estar. Y se lo he dicho a ellos, esto no es, ¿no? Los suplentes en Copa, los titulares en Liga, no. El que en Copa rinda bien, pues tiene posibilidades de jugar en Liga. El que en Liga lo haga bien, tiene posibilidades de jugar en Copa. Y tenemos, si Dios quiere, ocho partidos, los cuales podemos trabajar bien, hacer miércoles, domingo, hoy en día el jugador profesional está preparado para eso. Y eso es lo que queremos. Queremos muchos partidos, queremos ganar, queremos hacer las cosas bien. Y yo no me gusta el mensaje ese de... No, es que la Copa distrae la Liga, no. El año del Figueras, si no recuerdo mal, el Córdoba llegó a cuartos, ¿no? Figueras eran cuartos. Y en Liga quedó el quinceavo. El año siguiente, no sé si cayó en primera ronda, y quedó el treceavo, con lo cual... O al revés, perdón, treceavo, quinceavo, da igual. O sea, no tiene nada que ver. La Copa es muy válida para que muchos jugadores tengan minutos, que eso al final a la larga es bueno. Y nosotros queremos avanzar de ronda y lo tengo clarísimo. Ha salido en prensa, ¿no? También y varias cosas. No, yo lo dije en su día. Estoy totalmente abierto a que jugadores que igualen lo que hay en la plantilla o mejoren puedan venir. Son dos buenos jugadores. Nosotros los hemos visto y hemos visto posibilidades, no solo esas, sino más. Lo que no voy a querer yo, y yo personalmente, es que venga un jugador por venir. Yo os aseguro que esto es cierto. Desde el club me están diciendo todo el día oye, si hay que traer a alguien, que hay que traer a alguien, que hay que traer a alguien. Emilio hace un gran trabajo de buscar jugadores, de decirme, oye, está este, está el otro. Y yo muchos he dicho, mira, yo creo que este jugador no mejora o no le veo yo con las ganas de venir al Córdoba como club porque quiere venir aquí, demostrar, sentir todo esto. Y para mí eso no tiene sitio. Ahora, si hay un jugador que yo creo que puede competir, que puede hacer que el equipo mejore, pues no hay problema, lo dije desde el primer día. Vamos a intentar que vengan. Sí, para mí David Costa es un buen jugador, yo he visto partidos de él. Naranjo, por supuesto, hay muchos más. Pero bueno, dentro de eso, pues yo lo dije el primer día también, me gusta mucho mi plantilla y entonces es difícil mejorarla. Lo que no vamos a hacer es errores que yo he estado en el club antes de traer gente que no mejora mucho. Al final es una situación rara, el vestuario no lo toma bien y a mí no me gusta eso. A mí la plantilla me gusta. Creo que hay jugadores en el B, como se está demostrando, que pueden competir. Luego, que hay alguien que puede competir y está bien y tiene las condiciones para que el equipo va a mejorar, pues intentaremos que vengan. Carlos. Luis, con otro punto. Le preguntan si entendería que la gente se tomase mal el hecho de que no viniese ningún fichaje, ningún refuerzo invernal. La mesa mayoría de público piensa que, aquilatando un poco el equipo, el equipo puede dar más de sí. Yo entiendo todo. O sea, que cada uno piense bien de mí, mal de mí, mal del club, bien del club, mal del equipo, bien del equipo. Pero seguramente, seguramente, el que más conoce al equipo puede ser yo. Porque entreno con ellos cada día, los veo. Y, o sea, yo leo a veces cosas de no, es que no se quiere que venga nadie, o es que una marioneta, tal. A mí me molesta la hostia eso. Porque no es así. Es que es mentira. Es que yo, si hay un jugador bueno, voy a ser el primero que venga y el club me va a decir, tío, este que venga. Y no hay problema en eso. Ahora, que la gente pueda pensar lo que quiera, claro. Si hay gente que, unos por intereses personales, otros porque son así. Yo mismo con otros equipos también pienso, joder. O con otros partidos veo a un entrenador y digo, ¿cómo no pone a este? ¿Cómo no pone a el otro? A lo mejor me viene el entrenador y me dice, por esto, por esto, por esto, y me tengo que callar. Entonces, yo lo que voy a intentar es que el equipo sea lo más competitivo posible, porque es un bien para mí, para la afición, para el club, para vosotros, para todo el mundo. Pero, dicho esto, a mí el equipo me gusta, que es lo que he dicho desde el primer día. Y luego la responsabilidad. Si no viene nadie, seguramente sea mía. Eso seguro. Y para eso estoy en un puesto de responsabilidad, para asumirla. Si viene alguien, será porque el club lo puede permitir y yo quiero. Y si no viene nadie, es porque yo, hay jugadores que no me han llenado y ya está. Así. Pero entiendo que la gente se enfade. Si ganamos, si ganamos, no se enfadarán tanto. Le preguntan por mañana al centro de la defensa con las ausencias de Héctor y Villimine. Le preguntan por la opción de Caro, Luso y de Pablo Vázquez. Lo que sí hay algo seguro para mañana es que con 11 vamos a jugar seguro. Eso mañana, rayo, todos los partidos. Y los que jueguen de central, que serán entre los que tú has dicho, pues seguro que lo hacen bien. Y hemos trabajado, el otro día fue a puerta abierta, si lo visteis, y hemos trabajado situaciones defensivas para que la gente tenga soluciones. Caro es central, aunque haya trabajado de lateral últimamente, él es central. Luso trabajó muy bien en Málaga, Pablo es central también, un buen central, ha competido bien, siempre ha gastado. Y no tengo dudas de que la cosa va a salir bien. Le pregunto si está previsto que se produzca alguna salida en el mercado. Yo no tengo intención de que salga nadie. Luego, que haya algún jugador que no muestre el compromiso necesario como para estar aquí, que es alto, porque yo quiero que la gente esté comprometida, que esto no sea un club de paso, que esto sea un club para crecer en él, que es lo que yo pienso desde mi punto de vista. Yo no estoy aquí pensando a ver si lo hago bien y me... No. Yo quiero hacerlo bien, crecer con este club y si todo el mundo está en esa línea de pensamiento, yo no quiero que salga nadie, porque creo que la gente no es una plantilla excesivamente amplia, el primer equipo, contando el BSI, pero no necesitamos tampoco que salga nadie. Ahora, si hay algún jugador que me dice, míste, yo quiero jugar más o yo qué sé, cualquier cosa, yo lo aceptaré y veremos un poco todas las situaciones, pero en principio yo, desde mi punto de vista, no quiero que salga nadie.